En el pleno de ayer, EH Bildu presentó una moción que instaba a que el Ayuntamiento solicitara la vinculación de la subida del SMI a la RGI. La Ley 18-2008 de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social establece en su artículo 20 sobre la fijación de la cuantía de la renta de garantía de ingresos una vinculación clara al salario mínimo interprofesional. En cambio, el Gobierno vasco ha decidido vincularlo al IPC, cuando esta medida hace que quienes menos recursos tienen, más desigualdad sufran. La desigualdad en Euskadi va en aumento, como se puede comprobar en distintos informes. El Partido Socialista presentó una enmienda que pretendía desviar la atención, una enmienda que en otros lugares han registrado conjuntamente con el PNV. Buscaban trasladar el debate para no posicionarse en lo urgente que hay en estos momentos, que es cumplir la ley y ajustar la RGI, no dejando que miles de personas sufran mayor desigualdad. El debate sobre la RGI es evidente que hay que tenerlo. Al final es un mecanismo que ha paliado la pobreza, pero no resuelve la problemática. Por lo tanto, se debe buscar mejorarla. Y creemos que no es incompatible en que los gobiernos de PNV y PSE, tanto en Gobierno vasco como en Diputación, innoven programas y recursos para activación laboral. Pero desde Irabasi creemos que la línea de trabajo tiene que ir enfocada a empleos de calidad, con salarios dignos y a un sistema de prestaciones sociales que garantice una vida digna para las personas que peor lo están pasando. Y eso conlleva hoy en día no recortar la RGI.